Música Hola soy Erne Barra Video, si sean todos y todas bienvenidos a la parte 4 y final del evento. Bueno, acordamos con Tulip que para salir de Filch, podríamos hacerlo elogiando y tratando bien a la señora Norris, y es justo lo que haremos. Sin más que agregar, vamos adelante. Tratar bien y jugar con la señora Norris. Bien, ahora que terminaron de limpiar el gran comedor, les toca la próxima tarea. Tal vez sea hora de que les dé un trabajo verdaderamente difícil, eso les enseñará una lección. Por supuesto señor, lo que le parezca mejor. Pero antes de eso, ¿nos permite un momento para darle un regalo a la señora Norris? Apuesto a que es una broma cruel. Para nada. Este proyecto tiene que ver con celebrar a Hogwarts y la señora Norris es lo que más nos gusta de la escuela. Bueno, es muy especial. Está bien, supongo que pueden darle un regalo si quieren. Pero si se trata de una jugarreta, me aseguraré de que la próxima tarea sea colgarlos de los grilletes. No se preocupe, señor Filch. Nuestras intenciones son buenas. Supuse que le gustaría jugar con algo. Si esto es un truco, esta vez no caeré. Más les vale no asustarla. Vaya, qué pelaje tan lindo, señora Norris. Reluciente como un insecto brillante. Por lo menos parece que le encantó el juguete. A la señora Norris le encanta su juguete nuevo, señor Filch. Nos alegra mucho. La verdad es que sí. Y lo que dijeron sobre ella fue muy bonito y cierto. Es verdad que su pelo resplandece como un insecto brillante y que tiene ojos más grandes y adorables que los de un Mooncalf. Por lo general, se cansa rápido de los juguetes. Pero no de este. Tal vez la deje jugar un rato. Pero, ¿qué hay de nuestra próxima tarea, señor? Tenía pensado hacer que frieguen las mazmorras. Pero hicieron tan feliz a la señora Norris que no quiero interrumpirla. Hmm. Su amabilidad con la señora Norris me puso de un humor extraño. ¿Por qué lo dice, señor? Porque estoy pensando en darles una tarea que está muy cerca de ser algo... agradable. Tengo que ayudar con la decoración para el banquete. Tal vez como última tarea, podrían elegir una decoración de mi caja de objetos confiscados. ¡Con gusto! Tengo fuegos artificiales y globos luminosos. ¿Qué creen que sería mejor para el banquete? Yo creo que los fuegos artificiales. Los fuegos artificiales serían toda una sorpresa. Hermosos y perfectos para celebrar. Algo ruidoso sin mi opinión. Pero adelante. Llévenlos al gran comedor y terminen con esto. ¿Eso significa que... podemos irnos? ¿Así sin más? La señora Norris y yo no podemos pasar el día entreteniéndolos. En lo que a mí respecta, completaron el proyecto de Dumbledore. Váyanse antes que cambie de opinión. ¡Genial! Llevaré lo que seleccionamos al gran comedor. Después nos alistaremos para el banquete. Genial. Ya terminamos con el señor Filch. Así que ahora solo queda decorar el gran comedor. Bien. Ahora, al gran comedor. Y aquí están los fantasmas. Hola, Fraile. Hola, Ibarrabidauré. Me alegra verte de buen humor. Me temo que llegas temprano. El banquete todavía no empieza. Acabo de completar el proyecto de mentores de Dumbledore. Traje decoraciones para el banquete de parte del señor Filch. Vine aquí de inmediato a entregarlas. Qué bueno que al menos a algunos todavía les entusiasme el banquete. A usted no. El banquete de aniversario es la oportunidad de celebrar las muchas cosas maravillosas que tiene Howards. Me temo que eso es precisamente lo que nos tiene mal. Verás, a los fantasmas nos entusiasma mucho todo lo relacionado con Howards. Después de todo, es nuestro hogar. Pensé que el aniversario sería un motivo de alegría. Y lo fue. Al principio, todos nos apresuramos para venir aquí con muchas ganas de decorar y demostrar cuánto queremos a Howards. Estábamos tan entusiasmados que nos olvidamos de que era imposible. Decorar implica mover objetos. Y son fantasmas. Por lo visto, los fantasmas no podemos decorar. Tal vez sería mejor que faltáramos al banquete y punto. No pueden faltar al banquete. El festejo de aniversario de Howards no sería lo mismo sin sus fantasmas. De hecho, hace poco hablaba con Rosmerta de cuán importantes son ustedes para Howards. No es cierto. No, es en serio. Deme un momento y le mostraré lo mucho que importan. Después podrán disfrutar del banquete con nosotros. Genial, pero no sé cómo pueden disfrutar del banquete. ¿Acaso pueden comer? Una vez le salvé la vida a un estudiante. Grité, alto, para que no se cayera de las escaleras en movimiento. Llevan más tiempo aquí que cualquier otra persona. Son los guardianes de la historia de Howards. Aunque no puedan ayudar a decorar y a comer del banquete, todavía pueden asistir y acompañarnos. Tienes razón. Aunque no podamos ayudar con la decoración, somos una parte importante de Howards. Exacto. Los fantasmas son fundamentales para la vida en Howards. Los necesitamos. Han guiado a estudiantes perdidos y nos han ayudado a empezar a entender el castillo. Como son la comunidad que más tiempo lleva aquí, conocen la historia mejor que nadie. Y sin ustedes, Howards no tendría la reputación de ser la residencia más embrujada de Gran Bretaña. Vaya, sí que nos hemos olvidado cosas hoy. Tal vez todo el entusiasmo se nos fue a la cabeza. Gracias por recordarnos que somos importantes para la vida en Howards. Somos guías tanto para estudiantes como para historiadores de Howards. Y nuestra mera presencia le da prestigio. No es que me guste el favoritismo, pero ¿cuál de esas tareas fantasmales te parece más importante? Yo creo que el prestigio que le aportan. Howards es maravillosa, pero su presencia es lo que la hace especial. Sin ustedes, no sería más que una escuela. Ustedes tiñen los pasillos de historia y misterio. Son piezas fundamentales de la vida en Howards. Supongo que tienes razón. Hacemos de Howards lo que es nuestra mera presencia. Eso es algo que celebrar. Gracias, Ernesto. Como fuiste capaz de animarnos, esperamos verte en el banquete de aniversario. ¡Maravilloso! Ahora deberías seguir mi camino. Ya casi es hora de que comience el banquete. Ah, ahora que lo mencionas, Dumbledore pasó por aquí buscándote. Creo que le gustaría hablar contigo en el patio. ¿Dijo de qué se trataba? Me temo que no. Solo que esperaba compartir algo contigo antes del banquete. Entonces iré al patio de inmediato para ver qué necesita. Y después, será momento de celebrar. Bueno, ahora vamos con Dumbledore. Me pregunto qué querrá decirnos. Vamos a hablar con el profesor Dumbledore. Hola, señor. Acabo de ayudar a los fantasmas en el gran comedor. Dijeron que quería verme antes del banquete de aniversario. Así es. Me alegra que los hayas visto. Escuché que les levantaste el ánimo. Como se acerca el final de mi proyecto de aniversario, quería que hablemos sobre eso. Si bien espero que este experimento haya sido educativo, deseo aún más que lo hayas disfrutado. Lo disfruté, señor, y aprendí mucho de Hadrid, la profesora McGonagall y Rosmerta. Oh. Sí, Hadrid me dijo que siempre debo hacer lo que amo. La profesora McGonagall me enseñó que debo ser eficaz, pero también confiar en los demás. Y Rosmerta me enseñó a escuchar y prestarle atención a mi entorno en todo momento. Hasta pude poner a prueba la utilidad de cada lección durante el encuentro con el señor Filch. Vaya, con todo lo que has hecho, de verdad creo que te has ganado el banquete que nos espera. Pero antes de que te vayas, permíteme unirte a las filas de tus sabios mentores y ofrecerte unas palabras finales propias. Bueno, ahora vamos a aprender algo de Dumbledore. Cuando se celebra el pasado, es importante no perder de vista el futuro. ¿Sabía que el señor Filch sería un desafío tan grande, señor? Si el pasado es un acertijo, el futuro es la respuesta. Si el pasado es un acertijo, el futuro es la respuesta. Pero qué buena frase. Gracias, profesor Dumbledore. Creo que lo comprendo. En pocas palabras, celebrar el pasado es también buscar lecciones que podrían servirnos en el futuro. Precisamente, diseñé este proyecto para hacer algo más que celebrar. Esperaba poder prepararlos. ¿Aprendiste del querido guardián de las llaves de Howard y de una de las profesoras más sabias? También trabajaste con una querida exalumna y con nuestro quisquilloso celador. ¿Howards es hogar de una amplia gama de personalidades, señor? Sí que lo es. Ahora, dime. ¿Cuál de las lecciones te será más útil después de la graduación? Supongo que lo de la profesora McGonagall. El trabajo en equipo y confiar en los demás. La clave del éxito depende del uso eficiente del tiempo y el de no dejar de confiar en otras personas. Sí, seguro enfrentarás muchos nuevos desafíos en el futuro. Esas habilidades serán invaluables. La verdad es que uno nunca termina de aprender. Sin importar cuánto sepas, siempre queda más por descubrir. Howard brinda la base, pero para vivir una vida satisfactoria fuera de sus muros, hay que seguir aprendiendo. ¿Quieres decir tomar clases por las noches o algo así? No precisamente. Apresúrate al gran comedor y participa del banquete. Te esperan muchas personas que podrían mostrarte a lo que me refiero. Bueno, entonces ahora no queda más que hacer más que disfrutar del banquete. Bien, asistamos al banquete de aniversario. Nos lo merecemos. Vaya, sí que está lleno. ¡Cielos! Este lugar se ve asombroso. Por tratarse del banquete para el aniversario de Hogwarts, me imaginaba que sería especial, pero esto es espectacular. Profesora McGonagall. Por fin aparece, Ibarravidauré. Lo estábamos esperando. Hola, profesora McGonagall. Lamento haberlos hecho esperar. Estaba admirando el banquete. Domudor dijo que quería hablar conmigo. ¿Está todo bien? Sí, en parte gracias a ti. El proyecto de aniversario de Domudor fue todo un éxito. De hecho, a Hagrid, Rosmerta, el fraile, y a mí nos gustaría hablar sobre tu trabajo. Antes de que empiece el festejo. Bien, entonces, hablemos. Vamos a completar el proyecto oficialmente. Si bien es conveniente prestar atención, demostraste que la vida siempre te sorprende. A la señora Norris le encanta cazar. Estuve a cargo de casi todas las enseñanzas durante el proyecto, pero me gustó eso de retribuir. Queríamos agradecerte por el trabajo que has hecho y por enseñarnos algo a todos en el proceso. Más allá de que sea un lugar extraordinario, Howard es solo el principio. Pasan los años y sigue habiendo mucho para aprender. Es un privilegio poder aprender de ti. Gracias por eso. Ajá. A eso se refería Domudor cuando dijo que mi educación debe continuar siempre. Es cuestión de abrirse al mundo y buscar lecciones donde se pueda, como en cada uno de ustedes. Exacto. Una de las cosas más importantes que aprendí en Howard fue cómo hacer eso. Abrirse al mundo. Gracias por enseñarme cosas sobre el castillo y por prepararme mejor para los años que vendrán. Tal vez no sepa exactamente qué deparará el futuro, pero gracias a Howard y a todos ustedes, sé que estaré listo para enfrentarlo. Bien, y por ahora, misión cumplida. Pero lo único que debes preocuparte es por celebrar con tus amigos. Pero antes de que te unas al banquete, nos gustaría darte algo. Si bien es esencial disfrutar de lo que haces, también debes procurar recordar lo que has hecho. Por eso te preparamos un obsequio, para que recuerdes este aniversario y los momentos especiales compartidos. Oh, pero qué bonito retrato. Hasta el señor Filch aparece. Oh, Hagrid, qué linda foto. Gracias. Puedes llevarla a donde sea, para que nunca olvides este proyecto ni este aniversario. Porque se siente como una despedida. Ahora, ve con tus amigos. Te lo has ganado. Y con esto concluimos con el evento. ¿Qué les pareció? Veamos los logros completados. Está en el año 3. Aquí está. Feliz aniversario, Hogwarts. Has completado el proyecto de aniversario de Dumbledore con éxito. Y has aprendido y te has traído en el camino. Tus mentores te agradecieron con un hermoso retrato movedizo en el festín de aniversario de Hogwarts. Muy bien. Muy bien. Bueno, me pareció un evento entretenido, pero pudo ser mejor. Veamos las tranas de chocolate. Veamos si completamos alguna colección. Sí, logré completar una. Bueno, como había dicho, me pareció un evento entretenido, pero pudo ser mejor. Universario de Hogwarts. Por ejemplo, pudimos haber explorado la historia de los cuatro fundadores individualmente y sobre cómo fundaron en sí el colegio. Esperen, revisaré si el retrato ya está en el dormitorio. Ah, no, parece que no. Tenemos que ordenar y colocarlo manualmente, así que lo haré después. Bueno, como les decía, pudimos haber aprendido más sobre la fundación de Hogwarts y a los fundadores individualmente e involucrar a más personajes. Me pareció muy simple el evento, pero bueno, al menos estuvo entretenido. Si les gustó este video, denle like y suscríbanse al canal para más episodios de Hogwarts Mystery. Aquí se despide Erne Barra Vídeos. Cuídense y hasta la próxima. Gracias por ver el video.